Te alabamos con buena palabra, la herida de Dios. Pueblo de fe, asamblea santa, pueblo sacerdotal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración de la mañana. Hoy celebramos el jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Y el Señor nos invita a seguir caminando paso a paso en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concedernos, Señor Dios, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Ecclesiástico Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios, ha sido hecho todo cuanto existe y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria. El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado, anuncia lo futuro y revela los más recónditos misterios. Ningún pensamiento se les oculta, ninguna cosa se les escapa. Aquel que existe, antes que el tiempo y para todo tiempo, dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar, y no necesita el consejero. Qué preciosas son las obras del Señor, y eso que apenas una chispa es lo que ven. En el universo, todo vive y dura para siempre, y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí, y sin embargo, se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos. Demos gracias a Dios, al son del arco, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su olor nuevos cantares. Al compás de los instrumentos, alabémoslo. La palabra de Dios hizo los cielos. Sincero es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos, y su aliento los astros. Los mares se encerró como un odre, y como una presa los océanos. La palabra de Dios hizo los cielos. Que respete al Señor toda tierra, y tiemblen ante Él sus moradores. Pues el Señor habló, y fue hecho todo. Lo mandó con su voz, y surgió el orbe. La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos. Ustedes son el sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para proclamar las obras maravillosas de Aquel que los llamó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. Como los dice el libro del Ecclesiastes. Y es interesante cada día ser conscientes. Que aunque yo siempre he dicho que aunque uno no ore, que aunque una persona ni siquiera crea en Jesucristo, siempre la oración de la iglesia acompaña. Como la aquí dice, como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación y nuestra oración. Por eso es que nosotros no solamente hay que orar por cada uno de nosotros, por mi hijo, por mi hija, que está bien. Pero hay que orar también por el mundo entero. No hay que olvidarse por los que no creen, por los que persiguen y todo. Y luego dice, el Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones y conoce todos sus secretos, porque él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros. Y aquí más interesante, descubre lo pasado, anuncia lo futuro y revela los más recógnitos misterios. Y dice, ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Fíjense, que a veces dice, bueno, conoce tus pensamientos. Y ahí casi caemos mucha gente que dice, entonces, si Dios conoce todo, para que me confieso. Sin embargo, Dios espera que nosotros se lo contemos, se lo reconozcamos y nos arrepintamos. Y luego dice, conoce todos sus secretos y luego conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado y anuncia lo futuro y revela los más recógnitos misterios. Por eso de ahí, todos hemos caído. Y yo lo reconozco. Uno cae cuando uno está en problemas, cuando uno está en dificultades y dice, ¿Será que me han hecho algo? ¿Será que me voy a hacer leer la mano? ¿Será que me voy a hacer una limpia para ver si se mejora la cosa? Y ahí es donde nosotros le vamos abriendo las ventanas y las puertas para que el enemigo tome posesión en nuestra vida. El enemigo no puede poseerte a no ser que tú lo invites. Y cuando tú lo invitas, cuando tú pones tanta cosa, una planta de sábado en la puerta, que no sé qué, que vamos a poner la ventana acá, la puerta acá, para que el penchu corra y el aire corra, estás abriendo las puertas. Y Dios dice aquí, conoce el pasado y el presente y el futuro. Y entonces usted se podrá decir, pero entonces, ¿por qué yo tengo tantos problemas? Porque necesitas pasar por ahí para llegar hasta donde Dios te necesita. No porque Dios sea un castigador, no porque un Dios sea malévolo, sino porque nosotros hemos andado tan lejos de Dios que hemos hecho las cosas a nuestra manera y no como el plan que Dios tenía. Y dice, por aquí una partecita que le escuché que decía, qué preciosas son las obras del Señor y eso que apenas una chispa es lo que vemos. El universo, todo vive y dura para siempre y obedece al Señor en todo momento. La naturaleza es muy exacta, muy precisa, sigue las leyes de la naturaleza y por eso cuando alguien se altera, algo se altera, también reacciona. Por eso es interesante cada uno de nosotros que a pesar de todas las dificultades que estemos viviendo, todos los dolores, todas las enfermedades, nunca hay que desesperarse, nunca hay que dejar de orar. Y por eso en el Evangelio de Marcos, hoy nos presenta la típica oración de un cristiano católico. Y Jesús siempre está ahí como el ciego de Martimeo que gritaba, hijo de David, ten compasión de mí. Y siempre el ciego tiene la comunidad que se llama la iglesia. La comunidad que a veces anima, a veces levanta y a veces dispersa. Porque le dicen, al oír lo que pasaba, Jesús comenzó a gritar, Jesús y Dios de David. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, pero es que Dios no te escucha, de eso no va a pasar? Resígnate, en vez de decirle, como después cambió la comunidad. Jesús se detuvo entonces y le dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, ahí ya cambia la cosa, ánimo. Levántate porque él te llama. Esa debe ser nuestra, nuestra, ¿qué sería? Nuestra, nuestro punto de vista cuando estamos en una situación difícil. Ánimo, levántate porque él te llama. Ánimo, todo esto va a cambiar. Esto no va a durar para toda la vida. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie. Se acercó a Jesús, entonces le dijo Jesús. Y esa es la pregunta que te hace a ti y a mí hoy. Panchito, Panchita, ¿qué quieres que haga por ti? Y eso es lo que tenemos que tener claro cada día en nuestra oración. ¿Qué queremos que Dios haga en nuestra vida? Y el ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Él tenía claro que era lo que quería. Piense usted si Jesús te preguntara hoy, que de hecho lo está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Y soltamos la lista larguísima del rollo que ni sabemos ni nosotros mismos qué es lo que queremos. Y ahí es donde a veces el fracaso de nuestra oración. Hay que tener claro qué quieres. Y empezamos, que se me quite este dolor de aquí, que se me quite este dolor de acá, que se me quite este... Que se componga mi suegra, mi nuera, mi yerno, que no puedo vivir. Cuando el que te tienes que componer eres tú mismo. No espera que los demás cambien. ¿Por qué no decimos que yo pueda manejar este coraje, que yo pueda controlar, que no sea, como dicen los mexicanos, que no sea bien malo, bien mala, bien feo, bien fea? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, nada más. ¿Qué quieres que haga por ti? Los invito, queridos hermanos y hermanas, que reflexionen, reflexionemos en esta oración. Jesús nos está pidiendo, ¿qué quieres que haga por ti? En el mar gospel, we find the interesting question when the blind guy was crying out loud. Jesus, son of David, had pitied on me. And Jesus called him and said, the interesting question, what do you want me to do for you? And the blind guy was aware and he said, Master, help me to see. And today, more than ever, Jesus is asking you today by your own name, what do you want me to do for you? And that is a special invitation for each one of us in your personal prayer and your community prayer. What do you expect God is ready to give to you? So, brothers and sisters, I encourage you to try to respond when Jesus asks you, what do you want me to do for you? And try to answer in your personal prayer. Y dame la diosia, María Santísima, que podamos responder, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué estamos esperando para que el Señor haga el milagro en nuestra vida? Que Dios y María Santísima nos acompañen. Amén. 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 51. Cristo nos llamó a ser una sola iglesia y un solo espíritu. Con la fe llena del espíritu ofrecemos ante las oraciones de nuestro corazón, ante ti las oraciones de nuestro corazón. Para que la iglesia sin cesar dé testimonio del poder de Cristo y del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los pueblos del mundo trabajen juntos para promover la paz y la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los peregrinos del mundo viajen con seguridad y confianza, profundizando en su fe y amor por la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que huyen de la opresión política y el abuso encuentren refugio y un hogar seguro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes reciban la confirmación este año, sean fortalecidos con el sacramento y respondan al llamado de la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por el cumpleaños de Brisa González. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la comunidad de San Pablo Acosto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cada una de las intenciones que ustedes traen en su mente y en su corazón para esta Eucaristía. Por cada uno de sus familiares, donde quiera que se encuentren, para que el Señor derrame sus gracias, los libre y los proteja de todo mal. Rogemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre del Espíritu que habitas en nosotros, escucha con bondad las oraciones que te ofrecemos. Y esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Caminando. Amén. Amén. El pan de mi hogar te presento por amor, porque estamos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, en la vuelta a mi nuevo el mar. Ruta Pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe tus malos sacrificios para el avance de la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcance la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la hora maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando, y como hizo en otro tiempo, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre misericordioso, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, el cual, la víspera de su pasión, la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado y concedemos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro Bispo Marcos, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, conséguenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro y Jesús Maldonado, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo con el viene, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy dos días a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concuerda tu palabra, concedernos la unidad y la paz. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con su espíritu. Le das, hombre y cho de la signo, la paz en Cristo. ¡Gracias! Señor Jesucristo, en piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guajan para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me honro todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarlo. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el Dios del consuelo y los que me tomen jamás tendrán ser. Yo soy el Dios del consuelo y los que me tomen jamás tendrán ser. Yo soy el Dios del consuelo y los que me tomen jamás tendrán ser. Vengan a mi humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo supuestaré. Y más blanca que la nieve es su alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que detengan jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes le busquen yo consolaré. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes le busquen yo consolaré. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes le busquen yo consolaré. Alimentados por estos dones de salvación suplicamos Señor tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Gracias por estar en esta Eucaristía que el Señor derrame todas las bendiciones que están esperando. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañan hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Igualmente Padre. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones.